bienvenidos a otra edición de conversaciones de crm y hoy vamos a hablar lo que es el valor vitalicio del cliente y tengo un invitado alexandre chávez él es con fundador y chief data officer de data for sales bienvenido al podcast gracias muy contento y ojalá que tengamos una buena charla hoy sí sí como no bueno hoy hoy el tema es qué significa esto el valor vitalizo del cliente no y me acerqué alexander porque lo veo mucho en mi timeline poniendo unos datos muy interesantes lo que es el valor vitalizó el cliente y obviamente vamos a hablar de tres tópicos específicos y voy a dejar ya mismo pues que alexander nos diga qué es lo que hace y ya que se dedica no justamente con este tema de valor vitalizó del cliente last time value el costum el last time value y otras parecidas métricas parecidas no alrededor de la relación con el cliente si vamos a darle una definición hoy a lo que es esto el valor vitalizó del cliente vamos a explicar un poco y tener una conversación de cómo eso te ayuda a ser este centrado en el cliente y cómo utilizar esa métrica del valor vitalicio pues cuando tú adquieres un cliente le da servicio al cliente y hace up selling crop selling quiere retener quiere crear lealtad no ese ciclo relacionamiento que tiene con el cliente y luego puede ser una empresa que está un poquito maduro pues que haciendo estos cálculos cómo puedes maximizar el valor vitalizó del cliente con inteligencia artificial con data science no esté utilizándolo pues en el manejo de campañas como criterio filtro constante no así que alexander bienvenidos gracias donde te encuentras porque tú eres brasilero que vives en uruguay hablas tres idiomas podemos hacer esto en porto spanglish hablo hablo un buen portuñol porque y más allá que estoy de brasil soy de una región que está muy cercana que uruguay así que acostumbrado a escuchar el portuñol que se habla en la frontera y aprendí un poco pero sí y hace seis años decidí realizar un sueño que era vivir acá en uruguay y porque es un país que me encanta una cultura que me encanta y bueno la vida me proporcionó la las condiciones de cambiar mi vengo de una carrera muy larga en venta corporativa y de ahí nació mi interés en este tema no porque yo me dediqué 20 años a entender a mis clientes mi trabajo era antes de proponer un producto entender en profundidad los clientes necesidades para ir si logran armar una propuesta de valor con mucho y muy relevante a los clientes pero lo hacía uno a uno o sea tenía que tener un contacto directo con clientes de preguntas para lograr entenderlo y siempre tuve una cabeza que como hace una empresa que tiene cientos o miles de clientes o mismo que no tenga un una fuerza de venta que no tenga el contacto con directo con clientes con se hace para poder entender y bueno y ahí decidí estudiar un poco el tema y ahí encontré un montón de gente que ya venía estudiando y conocí el tema de customer centricity y después podemos profundizar un poco y el lifetime value es un más allá de una métrica es una forma de conocer a tu cliente o sea customer centricity significa entender que ni todos los clientes son iguales o sea que los clientes no son iguales cada cliente tiene sus características son necesidades su valor y lifetime value es una métrica que te permite medir e entender el valor de cada cliente porque para que puedas enfocar tu negocio en aquellos clientes que te que te genera más lucro más valor me explico sí y que sería que qué significa identificar esa métrica y te pongo la perspectiva no sea como introducción aquí para que estén escuchando entiendan no porque hay muchas métricas allá afuera y ahora pues con inteligencia artificial y si este mar que esté este salto todo este tema de predicción de métricas de predicción no de tú eres un cliente nuevo pues no tienes mucha actividad para poder calcular ese valor vitalicio y o si eres un cliente que ya lleva tiempo comprando ok entonces pero para los vitalicios a recorrer las tan valios o el live tan valió el valor vitalicio como le quieran decir y puede ver otro nombre por ahí este es ciencia y arte no hay que conocer los datos y hay que empezar a calcularlo desde el principio porque lo que tengo entendido y por lo que sé que lo tengo utilizado también en varios proyectos para hacer campañas y temas de retención programas de la estatal así como se usa también el rfm es que en el momento que alguien te compra o sea tú quieres ya este tratar de identificar cuánto te va a costar ese cliente de aquí a dos años tres años cinco años y seguir viendo ese crecimiento de ese cliente este para poder manejar esa relación no acercarte más a base ese valor vitalicio cómo funciona eso bueno empecemos con la definición más comentaste ahí hay varias definiciones de lo que es si allí no empecemos por básicos y allí es una métrica que te permite medir el valor del cliente durante toda su su life time su vida como cliente entiendes por vida de cliente el cliente nace con la primera compra y muere cuando deja de comprar cuando se va a ser lifetime se trata de eso sea desde la primera compra de cliente que se llama aquisición no hasta que el cliente deja de ser cliente donde es churro este last time y si él me permite a través de una forma muy sencilla la forma más sencilla de hacerlo es tomar el valor por medio de las compras de cada de los dos clientes calculando el total de ventas por total de clientes multiplicando por el total de compras por medio que hace un cliente dividiendo el total de órdenes por total de clientes esto te da el valor por medio de todos los clientes o sea la forma más sencilla no es calcular lifetime value por único para todos los clientes y aplicando la tasa de retención bueno eso más allá que que es una buena métrica que te da una idea del valor de tus clientes que ya es una información no te tiene mucho valor para targeting porque para ser targeting se tiene que saber el valor de cada cliente y ahí entramos un poco la definición de si el vi son tres tres letras que cada letra es un componente muy importante de la ecuación jesus o sea primero que tenemos que definir cuando empecemos a pensar en aplicar si el vi en tu compañía es bueno el concepto de si que cliente como que a quien quiera medir a los clientes como un todo que es la forma más sencilla que acabo de comentar se puede aplicar calcular si el vi por cohort o sea segmentando los clientes por la fecha de la primera compra porque porque clientes que compran distintos momentos se comportan de forma distinta porque tienen distintos incentivos y lo más avanzado y ahí sí que donde es necesario una un conocimiento más de de analytics medir cliente si el vi cliente cliente que es más complejo pero te permite ahí sí entender tu cliente o sea una empresa para que sea customer centric y si o si tiene que medir el valor cliente cliente es un es un requisito el segundo componente de la de nuestro trabajo es decir que el life time porque porque como decía el life time conceptual de un cliente arranca cuando hace la primera compra y termina cuando se va hay distintas formas de calcular life time life time vale considerando life time el pasado o sea calculando el valor pasado del cliente mirando solamente las compras que el cliente ya hizo o si puede ir hacia el futuro y ahí entran los modelos predictivos que te permiten predecir el comportamiento de futuro tu cliente o sea cuántas compras más este cliente va a ser en el futuro y cuando va a dejar de comprar y eso se hace analizando los datos históricos históricos que se tiene entonces el life time vale la está no puede ser solamente el pasado o puede ser pasado y futuro y ahí el tema donde hay más variaciones es el libro la vi corta el valor o sea que es el valor no se puede calcular la está en valor mirando solamente el revenue que es una forma de medir y poder arrancar clientes de acuerdo con el valor explotado de cada cliente pero para que se pueda decidir si un cliente si el costo de adquisición el costo de retención está de acuerdo con el valor del cliente yo tengo que considerar el profit o sea tengo más allá de revenue tener cuánto me costa vender un cliente costo variable es costo de productos y también costo de adquisición entonces en su forma para mí la forma ideal de calcular la está en valor que sería y para mí el más accionable y más de site fue es calcular el valor de vida de cliente pasado más el futuro con descuento de los costos de venta y descuento del costo de adquisición ese sería el más preciso que se puede llegar 5 pesos si éste e que como como tú puedes de una forma u otra una vez que es al que tienes esos criterios de finalizar a base pues de cada empresa y cada la región y la moneda y todo eso justamente con el tema de costo de adquisición que el costo de adquisición puede ser calculado esté esté muy operativamente pero también puede ser muy abstracto dependiendo pues este es la estrategia de marketing no porque vas a tener muchos temas de marketing hacer el atribución de marketing a veces eso cuesta tiempo este dinero y dinero para poder calcularlo no entonces como cuál sería tu sugerencia para que una empresa empiece a definir el aft and value o sea que no lo está haciendo y empieza a definirlo bueno como comentaste calcular el costo de adquisición es no es fácil muy pocas empresas lo hace no se puede aplicar el aft and value y distintas parte de la empresa la más común en marketing para targeting o sea para poder enfocar mis acciones de marketing y los clientes más valiosos bueno esto no importa si es por reino por el aft and value por reino que te da una forma de arranquear tu cliente muy 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 eficiente o sea yo arrancaría por ahí mirando reino predecir y calcular el valor histórico si puedo si puedo si tengo conocimiento herramienta gente intentar predecir comportamiento futuro de cliente y sumar ese valor para tener el total de valor porque y ahí que está uno de los challenges de predecir que es saber que la mayoría de los e-commerce tienen una tasa de conversión de de one timer de 70 de 30 por ciento es decir por medio de comercia cada 10 nuevos nuevos clientes solamente tres hacen la segunda compra y bueno y si para predecir si alguien yo tengo que mirar el pasado del cliente es muy difícil predecir un cliente con una compra solamente bueno y la y tiene que calcular esa primera compra y luego tiene que calcular o sea este si te llama luego para quejarse o sea esa esa interacción o sea justamente pues en el proceso del ciclo de vida del cliente o sea este te compró se quejó no se quejó hubo satisfacción del cliente si eso eso como que tiene que estar también metido ahí en el cálculo no bueno ahí me preguntaste la forma más sencilla o sea correcto correcto la forma de acuerdo contigo o sea para este problema que se llama cold start en la definición se en el arranque frío sea un cliente que yo no conozco como algo para poder predecir un valor futuro de un cliente que no conozco porque no conozco porque no tengo datos para que hizo solamente una compra conmigo y ahí sí tiene razón jesus hay que utilizar lo que se llama datos contextualizados que te permitan contextualizar el cliente no solamente mirando el componente de compra pero como se comporta en otras interacciones con el negocio por ejemplo como decías tú un cliente que hizo una compra y te contestó la encuesta nfs con con 9 es mucho más propenso a hacer nueva compra de que otro y contestó con la con tres o con dos vale o un cliente que mismo sin comprar sigue muy activo interactuando en redes sociales o visitando tus páginas es un cliente que está haciendo engagement que te permite predecir que es un cliente que va a volver a comprar ya un cliente que es una compra tal vez porque tenía un buen descuento era una necesidad específica y nunca más que te abrió un e-mail o nunca más interactuó con tu negocio tal vez tenga mucho entonces entender este cliente más allá de qué comportamiento de compra es muy importante porque porque más allá de que mirar el comportamiento de cliente si quieres un poquito más lejos se puede intentar como que poner este cliente dentro de un perfil de cliente vale porque mirando qué productos compra qué canal compra que le interesa si yo conozco esa información de un cliente puedo definir que ese cliente entre un perfil ya conocido de clientes y este perfil yo ya conozco la extensión vale o sea puedo inserir la extensión vale solamente por entender que un cliente que tiene mes mismo perfil por eso yo 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 suelo decir que es una empresa que se me sentí que eso es para mí es muy sencillo primero pasó para que tu negocio sea realmente customer centric es que tu empresa tenga la cultura de entender que no hay un cliente único cada cliente es uno es rico o sea tiene que estar preparado para para manejar clientes que son distintos y entenderlos entonces eso significa que si no si nos enfocamos en lo que es el ciclo de relacionamiento del cliente o sea que atrae al cliente le da servicio al cliente este haces upselling crop selling este todo el tema de lealtad y eventualmente hacer el churn en cada etapa de ese ciclo desde que compró hasta hasta que se va como mencionaste ahorita que para evitar el churn en cada etapa si conocemos ese ciclo de ese valor vitalicio con eso con eso con esos datos contextuales que mencionaste no este y esos datos inferidos que si se quejó que sin de promo score que si compró de nuevo que si visitó la página web que exista en este segmento que si se cuesta cualquiera de estos de todas esas características de ese perfil de cliente tú como empresa siendo céntrico el cliente tienes que tener esa variable constantemente calculándose y disponible para que el empleado ok a tus colaboradores en tu empresa tengan el empoderamiento de utilizar esa variable y como tú dices como cada cliente es diferente es único saber cómo tratar a ese cliente a base de ese dato perfecto el tema que y ahí entra un poco el otro concepto de que es que también pero no todos los clientes te interesa y ahí por ahí hay la importancia de servir este es viable a un negocio hasta entender a todos los clientes está entonces por eso la importancia de entender de todos mis clientes cuáles son aquellos que que son tienen más valor y enfocarme entender a estos clientes no es decir que voy a echar los otros clientes pero no voy a brindar el mismo nivel de servicio a todos porque porque son clientes que yo sé que no son clientes lucrativos si quieren comprar también pero no puedo poner demasiado recursos ahí y un cliente que me va a generar prejuicio o sea y aquí que viene esa la famosa frase cliente siempre tiene la razón no es claro o tú tratas a todos los clientes iguales no entonces esto es esto es esto es decir que esto me fuendo y distinto bueno es mi correcto correcto pero a base a base de esa relación que tú tienes con el cliente aunque y a base de tu entender ese valor vitalicio que tienes al cliente pues tú estás tú tienes diferentes niveles de costos aunque que a base de eso de esos niveles de costos pues tú en rutas o maneja al cliente por este canal por efectivamente por este departamento este y lo tratas únicamente o sea a base pues del conocimiento que tú tienes del cliente pero pero está maximizando esa relación número uno y está maximizando tus costos y está maximizando tus ventas y yo sé que estamos en el mundo de la experiencia del cliente pero al final del día eso es mentira porque todo el mundo todo el mundo está buscando bájame costos quiero subir y luego viene la experiencia del cliente entienden esa esa es la realidad del negocio ahora hay empresas que están sumamente avanzada que ya tienen todo esto medido y dicen no no yo me enfoco primero en la experiencia pero ya yo tengo la cultura de bajar costos y subir este este pero eso eso son empresas diferentes y eso eso toma tiempo entiende entonces este hay que estar seguro de que de que sea que utilices ese valor vitalicio del cliente para que haga un empoderamiento y maneje esa relación única con cada cliente única en todo su ciclo de relacionamiento pero tiene que estar preparado para que si un cliente es un valor vitalicio grande o sea esté alto pues tenga la gente los procesos los datos la tecnología para hacer eso y si es un cliente que tiene un valor vitalicio bajo pues a eso pues los pones en el chat bot a eso lo pasa un proceso de automatización exactamente 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 pero pero hay que estar listo que cuando el cliente dice no no me gusta como me estás tratando pues de cómo balancear ese costo para que puedas mover esas esas esos procesos y datos a manejar ese cliente no estás maximizando tus costos y tu venta para ver cómo maneja la relación única con cada cliente o sea ese ese viene siendo el borde online de esto no perfecto por eso que la importancia de la segmentación esos y a eso me dedico yo a estudiar forma de segmentar clientes no solamente por el valor para que pueda decidir que cómo hacer go to market con ese cliente qué tipo de de canal qué tipo de de servicio no pero también el ciclo de vida de cliente porque porque si tenemos que y hay cada vez más los inversores están buscando invertir empresas que tienen un buen valor de sus bases de clientes eso se llama customer equity cómo se calcula eso sumando la está en vale todos los clientes o sea entiéndese que el valor de tu negocio es la suma de los valores de tus clientes de acuerdo y no solamente el valor pasado por el valor futuro por esta importancia de predecir hay dos formas de hacer crecer ese valor de estos aumentando el valor de los clientes que ya tengo y ahí entra la pata de retención que hablaste de corazón y excel de retener el cliente con la experiencia buena tengo que enfocarme sí o sí a mantener los clientes que ya conozco o aumentar el valor de aquellos que tienen potencial de crecimiento pero yo también tengo que seguir trayendo nuevos clientes para la base la adquisición también importante y hay que la adquisición tiene que ser eficiente porque como te comentaba yo si yo intento adquirir todos los clientes de la misma forma gastando el mismo valor y yo yo tengo el dato del mercado que a cada 10 clientes 3 solamente siguen comprando 7 se van me voy a dar cuenta que muchos de los días clientes me costaron más adquirir lo que de valor general entonces el proceso de adquisición de adquisición de clientes tiene que ser muy estratégico y como eso por eso que primero que tengo que hacer eso es medir el valor de mis clientes segmentar los clientes por valor mirar en profundidad los clientes los seguimientos de alto valor intentar entender por qué estos clientes son clientes que por qué me compran porque viene a mí que les gusta que les interesa porque con esta información yo puedo definir lo que se llama ideal que es un profundo el perfil de cliente ideal y saiba a buscar hacer adquisición de otros clientes como éstos porque son mucho más propensos a generar un valor parecido entonces yo más puede ser que que gaste menos de adquisición pero me trato de adquirir con más calidad de los únicos esos tengo que enfocarme en los dos y retención de los clientes bueno que ya tengo pero una adquisición de nuevos clientes buenos esa es la ecuación de suceso por mí sí entonces está así si ponemos todo el contexto del ciclo de vida del cliente no ahora el ciclo de relacionamiento del cliente pues o sea tú dices oye tengo estos clientes que me están comprando mucho tiene un un last time value alto pues yo quiero buscar pues como dice por ahí los lookalikes yo quiero clientes como ellos no exactamente y ahí tú puedes hacer campaña de referidos puedes hacer campañas de lookalikes en los facebook eso eso esto es una plataforma esto es una plataforma si yo conozco el life time vale de clientes tenemos que tener life time vale me dice el valor no hay por qué te cuento por qué este cliente en el valor pero si yo tengo un seguimiento de clientes de alto valor a través de herramientas de terceros como lookalikes puedo hacer todas mis campañas online buscando clientes parecidos con estos y eso te genera mucho valor y es muy es muy sencillo ya si eso hacemos todos los días ahora si yo quiero más allá de que de dejar a terceros que buscan los clientes quiero yo buscar los clientes como armando una propuesta un branding una propuesta de valor que sea relevante a los clientes que yo quiero traer yo tengo que saber qué perdón por lo que tengo que tengo que yo tengo que entender qué interesa qué temas interesan a los clientes de alto valor no solamente que productos compro qué interés porque compro qué necesidades tienen qué valores tienen porque porque puedo yo armado una una estrategia de de branding de vale propósito de comunicación que abre esto y esto voy a llegar a clientes que tienen intereses parecidos me explico o sea ahí yo estoy dejando de ser tan dependiente de terceros como facebook que como google y paso yo a tener el dominio de que el proceso de utilización mira los otros días se cayó facebook te acuerdas si es un mundo asustado y yo sigo diciendo facebook es bueno y linkedin es bueno y el tiktok y todas estas redes sociales y google y lo que tú quieras pero estamos dependiendo nosotros como empresa demasiado porque no tenemos una cultura de calcular el life tan válido dentro de nuestra empresa porque esos datos debe estar dentro de esta empresa eso es localize deben estar dentro de nuestras bases de datos llámalo los consumen data platform ya no los datos 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 warehouse o un marketing database o sencillamente en srm como una hoja de excel haces el cálculo o sea hay en forma python data science hay en forma de hacerlo y de nuevo o sea si ya tú tienes ese cálculo y con lo que tú estás mencionando tú puedes empezar en el ciclo de relacionamiento del cliente buscar nuevos clientes parecidos a eso a los que tengan diferentes diferentes escalas de last and value baja alta promedio moverlo de un lado a otro entiende y a los que tiene un last and value arriba cuidarlos o sea eso tú le das un programa de lealtad de retención ya tú puedes manejar en el ciclo de relacionamiento n cosas con esos clientes sí pero aquí viene mi pregunta vamos a asumir que ya yo tengo algo ya yo tengo el last and value ok y yo me quiero acercar mejor a ese cliente sí cuáles serían esas tácticas para yo entonces empezar a trabajar sobre eso y te voy a dar un ejemplo particular este yo trabajaba mucho con el equipo de solvis la otra empresa de consultoría este este hacíamos muchas campañas con modelos predictivos rfm basket analysis este mucha minería de datos sí específicamente last and value entonces nosotros diseñamos campañas de retail ok donde el last and value estaba decidido pero es que me acordé de esto cuando mencionaste el contenido a ese last and value alto sí donde donde la campaña salía y había un nodo que decía si este cliente tiene un last and value calculado en tiempo real sí ok el tiempo real está es alto el contenido que se le va es diferente a una persona que tiene un last and value promedio sí donde donde escuchen esto donde el last and value dictaba si le ibas a dar descuento o no descuento al cliente porque los clientes únicos algunos quieren pagar más otros prefieren el descuento pero es un descuento es un tratamiento es un contenido y una campaña basada en el last and value con diferentes nodos en tiempo real porque esta campaña era always on no sí ok entonces y de nuevo el last and value se calculaba en tiempo real o sea estaba constantemente cambiando ok este como tú ves eso o sea como como las empresas se moverían o sea ya tengo calculadas tan valios ya tengo dos o tres cositas por aquí a lo mejor tengo el last and value este este en la pantalla de 360 grados del cliente sí ¿me entiendes? veo que subió o bajó o sea ¿cuál sería el próximo paso para que las empresas empiezan a maximizar este uso? bueno entonces el primer paso segmentación por lifetime value tener segmentos por valor como dijiste vos ¿tá? para mí el segundo paso es entender el ciclo de vida del cliente o sea ¿dónde se encuentra en su lifetime este cliente? ¿por qué? porque no puedo tratar un cliente que me compró ayer de la misma forma que compro un cliente que me compro hace cinco años ¿me explico? entonces entender, predecir, segmentar a los clientes ¿de acuerdo? para mí son cinco estas cinco etapas de un ciclo de vida de cliente ¿está? pensando en un e-commerce o sea, primero están los clientes que todavía no compraron que se llama prospectos ¿no? o sea, son clientes que tengo que a convertir a primera venta entonces tener estrategias dentro de esos clientes que todavía no me compraron encontrar que clientes son aquellos más propensos a comprar ¿cómo hago eso? mirando su engagement mirando cómo interactúo con campañas ¿vale? el segundo segmento o segundo stage serían los clientes que sell a primera compra somos one-timers ¿cómo? ok, una vez que el cliente llega tener una campaña de onboarding ¿me explico? tratar de recibir a este cliente en una campaña específica a recibir a los clientes y ahí sí, o sea, si yo tengo como saber si este cliente one-timer tiene un valor más alto que el otro tener como flujos de campañas distintos ¿de acuerdo con el valor? pero tratando de onboardear a este cliente ¿para qué? para que haga la segunda compra y ahí llegue al tercero stage que sea de los clientes activos los clientes que ya iniciaron la segunda compra y que en estos clientes tengo que enfocarme en aumentar hacer crecer su valor ahí enfocarme en cross-selling, en up-selling en educación y decirles che, ya tengo acá otro producto que te interesa que puede ayudar en tu vida ¿ya? porque algunos de estos clientes van a llegar al cuarto stage que serían los clientes los champions, los campeones son aquellos clientes de más alto lifetime value y que con más alta frecuencia y con menor adolescencia a estos clientes tengo que tener toda una estrategia de retención de recompensa de hacerlos sentir que son únicos ¿ya? y el quinto y último algunos de estos clientes van a dejar de comprar son yo llamo los clientes churn que ahí tengo que tener estrategia de cómo hacer para aquellos clientes que fueron buenos y por algún motivo dejaron de comprar ¿cómo puedo ser yo? a través de campañas de Winback a través de de escucharlos y entender por qué dejaron de comprar traer otra vez ¿por qué? que es mucho más barato traer un cliente que ya me conoce de que salir a buscar un cliente nuevo entonces para mí el segundo la segunda etapa después de conocer lifetime value es conocer el life cycle stage del cliente donde se encuentra el cliente y su ciclo de vida y ahí bueno con esta información puedo ahí ir a avanzar a armar propuestas de valores propuestas de valor que sean personalizadas pero ahí necesito saber ¿qué interesa a este cliente? ¿qué tengo que hablar con este cliente? ¿qué tema le interesa? ¿por dónde le gusta comprar? ¿por dónde le gusta comunicarse? ¿por Whatsapp? ¿por Facebook? no sé bueno ahí sí necesito de más datos ahí tengo que tener más informaciones pero solamente con compra con datos de transaccionales que todos tenemos ¿no? todos nosotros tenemos un ERP un CRM un Excel yo tengo como calcular el lifetime value y el ciclo de vida de un cliente Alexander y eso que mencionaste ¿no? este hoy en día existen existen N cantidad de tecnologías ¿no? sí hay herramientas de marketing automation marketing cloud o este customer journey que tienen este CDPs customer data platform embebido hay otros que ya te calculan como como forma de playbook o un blueprint el lifetime value o sea capturan capturan la información del carito de compra este o capturan la información de del objeto de la oportunidad dentro de CRM y ellos pues ya tienen n cantidad de cosas que van y calculan hay otra tecnología donde tú exportas todos los datos ¿sí? ok y tú lo subes pues a una base de datos y tú haces tus cálculos ahí hay otros que simplemente tú haces samplings y lo pones en Excel sí otros pues puedes simplemente hacer un Python eh y te calcula eso tú subes los datos y te lo calcula y te hace los modelos ¿no? con R este o sea hay hay n tecnología allá afuera si yo soy nuevo a esto ok y hay cantidades de libros y documentos y videos sobre este tema ¿no? pero si yo soy si yo soy empezando a hacer esto este eh y tengo alguien en la esquina que está haciendo algo de data science eh ¿por dónde por dónde empezarían? ¿con qué tecnología? ¿con qué cálculos? o sea ¿cuál sería cuál sería tu recomendación alguien que quiera empezar a a medir el valor vitalicio? bueno eh yo arrancaría antes de de pensar en tecnología entender lo que es ser customer centric ¿tá? y ¿por qué? porque eso eh la tecnología sola no te va a ayudar mucho si yo sigo trabajando como trabajo trabajé toda mi vida o sea enfocando en mi producto en buscar clientes de mi producto la tecnología no te va a ayudar mucho o sea antes de nada tengo que 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 cambiar la cultura de cómo hacer negocios o sea buscar entender la necesidad de mi cliente y atender a esa necesidad pero pero de otra forma porque esta pelea de entre la tecnología y el customer centric para mí esto es mentira ok las empresas no son consumer centric la gente las empresas venden productos sí señor ok el happy path customer centric perfecto con o sin tecnologías ok pero si yo soy alguien que quiero convencer a mi jefe ahora también déjame ponerlo de esta forma este quiero conversar a mi jefe oye yo creo que por aquí podemos empezar a conocer este cliente y sembrar la semillita para que mi jefe empiece a pensar ya puedo vender más ya puedo bajar costo y luego vino el customer centric entiende este sacó como como empezaríamos puedo hacer un poco de marketing de mi empresa que eso hacemos nosotros este ya tengo antes de más nada algunos negocios gran 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 parte de ellos no tienen los recursos internos necesarios este te cuesta plata te cuesta eh tiempo te cuesta recursos o sea nosotros nos dedicamos a esto a ayudar a los clientes a hacer todo ese flujo desde la la adquisición de la data eh al enriquecimiento a calcular la y activar la data o sea ya enviar esta data sea por haciendo campañas por whatsapp o haciendo campañas lookalike entonces si yo no tengo los recursos necesarios eh dentro de mi compañía buscar a un partner como nosotros que que hacemos eso nos dedicamos a esto ¿tá? ahora si yo tengo algún recurso si yo tengo acá dentro de mi equipo un analista de datos que conoce un poco de excel eh se puede hacer esto en excel ¿tá? se puede o sea calcular por lo menos por cohort o sea entender cómo se comporta cómo se comporta cuál cuál la diferencia entre los clientes que me compraron el mes pasado del mes anterior ¿por qué? porque si yo veo que el mes pasado tenía un lifetime value más alto que hice yo qué 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 compañía qué tipo de productos nuevos entonces empezar a entender vendiendo el lifetime value de cohort yo tengo como entender qué meses yo trabajé mejor que otros y ahí puedo empezar a repetir las las campañas las promociones qué sé yo entonces exacto y eso es lo que iba este porque o sea si eres una empresa que no o sea no no está midiendo esa relación del cliente a nivel del lifetime value ok este búscate un recurso capacita ese recurso ok búscate los datos limpios o no limpios ok ponlos en excel cálculate cálculate el de este mes o el de este trimestre o el de este semestre sí compáralo con el semestre anterior o el trimestre anterior o el mes anterior entiende los datos sí ok y ahí tú vas a tu jefe ahí tú vas a todo el mundo y empiezas a educarlos mira por aquí podemos empezar claro ok y si no tienes ese recurso pues búscate un alexander chávez allá afuera no que se dedica a esto que se dedica a eso no sí y de nuevo a los que a los que escuchan mi podcast hay n cantidad de gente de alexander chávez como este servidor y otros que han participado que están en brasil están en argentina están en perú están en méxico o sea este todos estos han trabajado en este tema del lifetime value este nosotros en solvice utilizamos mucho el rfm este pero no importa la métrica o sea es lo mismo jesús perdón el rfm es una evolución del rfm el rfm tiene 60 años de lo que inventaron ¿por qué? porque el rfm las variables que definen el valor del cliente es frecuencia, recencia y valor monetario no es lo mismo es lo mismo es lo mismo pero lo más importante es y volviendo al tema sabe por por dónde empezar este esa esa definición que tú nos explicaste al principio de lo que es el lifetime value sí calcúlala y una vez que la tengas y tengas esos datos pequeños al frente tuyo activa 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 en una campaña activa en un proceso de 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 cajita de abandono el carrito de compra claro es un proceso de servicio al cliente no este presente ese valor vitalicio en tu pantalla de 360 grados del cliente no este y tener unos procesos asociados a eso empieza poco a poco no el tema es que alexander sayo pero es bien difícil que hoy en día las empresas empiecen este viaje de ser consumer centric entiende y y luego aplicar tecnología o no tecnología porque el problema que yo tengo es que dice ya yo tengo mi estrategia si consumer centric o no para enfocado al cliente pero lamentablemente nos olvidamos que si la tecnología nos va a ayudar y que si necesitamos tener gente capacitada en calcular ese last and value con esa hoja de excel que ahora no ya no hay excusa están los python del mundo y los ar del mundo que te lo hacen así sí así pero la táctica la estrategia de cómo aplicarlo no nos tenemos que educar y empiecen con un poco con se con un piloto busquen alexander busquen a jesús busquen a quien sea y capaciten a alguien localmente su empresa entiende para que empiecen a hacerlo ¿no? por ahí por ahí por ahí por los primeros pasos ¿no? sí es verdad como decía yo el área más más lógico de aplicar lifetime value marketing ok pero se puede aplicar mucho en sales operations ¿por qué? porque yo puedo entender qué productos o qué canales que me generan más lifetime value enfocarme y mejorar estos estos canales, estos productos yo puedo llegar a 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 Mirando los datos que tenemos, más allá de marketing, yo tengo como decirle, mirando los datos que tengo, que los clientes que tenemos hoy nos van a comprar X durante los próximos dos años y tengo como predecir cuántos clientes nuevos voy a tener y cuánto van a gastar. Esta información en las manos de un CFO es oro. Entonces, arrancamos por marketing, targeting, que es lo más básico, pero la idea, y por eso que yo hablaba de cultura, porque la empresa como un todo tiene que tener lifetime value como una métrica de negocio. Por eso decía yo, de hacer un trabajo cultural, de dejar de mirar métricas que tal vez miremos hoy, que son mucho más tácticas, mucho más de corto plazo, y pasamos a tener una métrica que no sea nuestra métrica más estratégica de la compañía. Porque al final del día, el valor que va hacia los shareholders es la lifetime value, ¿no? O sea, el valor que les interesa es cuánto valen los clientes. Entonces, tengamos esta métrica, una métrica de negocio que sea la más importante y que toda la compañía, sea marketing, sea servicios, sea finanzas, estén alineados para hacer crecer y medirla. Bueno, pues mira, hay que empezar, ¿no? Con lo que acabas de decir, ¿no? Y ya, pues, a los que nos están escuchando, Alexander te dijo, puedes empezar por aquí por marketing, puedes ir a ventas, puedes ir a hablar con el Chief Financial Officer. Yo he tenido, con el equipo de Solvice, tuve la gran oportunidad de hacer esto para una empresa automotriz. Y tenemos que presentar una serie de iniciativas al CEO. Y estaban varios vendedores, varios proveedores, agencias de marketing, ¿no? Y ya se nos estaba acabando el tiempo, ¿no? Entonces, este, el CEO nos dice, bueno, tienen, ustedes tenían media hora, lamentablemente tienen 15 minutos. Y además, este, ya, ya, ya se fueron 5, tienen 10, ¿no? Y nosotros fuimos con el cálculo, no era el Last and Value, era el RFM, este, de cuánto las ventas subían y bajaban, específicamente por segmentos, ¿no? Y le dijimos, mira, esto te está pasando y aquí tienes esto con esta marca y esta marca. Y cuando él dijo, aprobado, arranquemos mañana. ¿Qué bueno? Porque, porque vio los números. Claro. ¿Entiendes? Pero antes de eso, hubo, hubo, hubo un proceso de buscar los datos en una esquinita, de calcularlos por acá, de socializarlos, de que los entendieran, de por, cómo se calcularon. O sea, tenemos que aprender de esos datos pequeños al frente, ¿no? Sí. Entonces, yo quiero poner aquí como resumen, este, lo que hablamos, Alexander, y, 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 y te, y te dejo con la palabra para terminar, ¿no? Pero que nos están escuchando o viendo por, 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 este, por YouTube y los, y en los, y en los diferentes canales de podcast, pues, o sea, nos escucharon. Hablamos, o sea, de cómo tú te puedes acercar a ese cliente utilizando, pues, el Last and Value, ¿no? Entonces, este, hablamos de esa definición del Last and Value, hablamos de la fórmula que tiene diferentes componentes, ¿no? Este, eh, y hablamos, o sea, de cómo utilizar esa métrica en, o sea, en, en el ciclo de relacionamiento del cliente. Y hablamos de cómo maximizarlo, ¿no? O sea, cómo llevarlo más allá, ¿no? Este, y por dónde empezar, ¿no? Empiezan adentro, ¿no? Poco a poco entendiendo esa formulita, ¿no? Y cómo calcularla, ¿no? Eh, tomando esa consideración, Alexander, te dejo con las últimas palabras, cómo te pueden buscar a, este, este, yo voy a poner la descripción en el enlace del LinkedIn de Alexander. Él está publicando mucho contenido muy bueno, este, sobre el tema. Así que te dejo con las últimas palabras, caballero. Gracias, Jesús. Bueno, gracias por, por la oportunidad, me encantó, como te dije, la primera vez que, que participo de un podcast, así que, eh, no, es un tema que me encanta, estoy, me encanta hablar, me encanta contestar preguntas, o sea, gente que tiene dudas, que me quiera preguntar cosas, y pedir sugerencias de literatura, y mucha literatura muy buena. Eh, por favor, estoy disponible, no me cuesta nada, ¿no? Hablar un poco de mi empresa, de Taforceiros, que tenemos un año y ya estamos creciendo un montón, porque estamos ayudando a empresas que no tienen recursos para hacer esto solas, y estamos ayudando, y estamos generando mucho valor, ¿tá? Y lo que quería dejar como, un, un, ¿qué insights, no? Para terminarlo de esto, sería como que un guía de qué una empresa tendría que hacer, en resumen, para poder sobrevivir a este mercado cada vez más competitivo, de más caro. Un tema, preocuparse en, entender quiénes son los clientes de alto valor. Después, entender a esos clientes, ¿por qué son clientes? ¿Por qué me compran? Después, entender cómo puedo aumentar, hacer crecer el valor de ese cliente, cómo puedo hacer que me compre más, más frecuente. Y por último, salir a buscar otros clientes parecidos. Entonces, ese sería mi, mi, mi guidebook de, de cómo alcanzar suceso en cuatro pasos. Y yo, yo lo voy a dejar, yo lo voy a dejar, este, con este pensamiento, este, para poder cerrar aquí la conversación, con lo que acaba de decir Alexander, significa que tienes que tener tu propia infraestructura de bases de datos. Seguro que sí. Porque empieza por Excel, luego lo llevas a un repositorio, un Amazon, o lo que sea, y luego lo llevas a un, a un, a un data warehouse, o luego lo llevas a un CDP, dependiendo de tu, tu infraestructura. Sí. Hay N cantidad de formas, pero procura que tú como empresa seas dueño de esos datos. Perfecto. ¿Entiendes? Sí, es importante. No dependas de tu Facebook y tu LinkedIn del mundo, los tienes, pero tráete eso, ¿no? Pero eso, para hacer eso, eso es otro, otro, otro podcast. Sí, sí, porque para saber que los costos, los costos están aumentando cada día y cada vez más las leyes de protección, privacidad, te limitan el tipo de información. Correcto. Hay que tener su Force Park Data Bueno, Alexander, no te me vayas todavía Muchas gracias por tu invitación Gracias a ti A los que nos están escuchando Voy a tener el enlace De LinkedIn de Alexander En la descripción Así que, ya saben Estamos en todas las plataformas De redes sociales Y ahí nos pueden Encontrar Spotify Apple, Google Y si nos ven en Google Denle like, síganme Y nos vemos en la próxima Muchas gracias por estar en vivo